¿Qué pasa chavales? Aquí está Mojeta5Online con nuestro amigo Willy o Roberto, como queráis llamar. Preséntate, Roberto o Willy. Hola, ¿qué pasa chavales? Mira pa' acá anda. Bueno, ¿qué me vas a hacer hoy? Preguntas y respuestas, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Así como estás viendo mi señor Niri. Sí. Venga, venga, pregúntalo, anda. Cinco preguntas tienes. ¿Por qué empezaste en YouTube? ¿Qué, qué? ¿Por qué empezaste en YouTube? Pues bueno, empecé de pequeño haciendo unos vídeos del móvil. Que vi un juego que me gustó. Pues que vi en YouTube un juego. Me lo descargué. Y empecé haciendo vídeos de ese juego. Pero sin hablar, exponiendo música. Y luego más adelante hablé en directo. Hice directo así hasta ahora. Sí, te he preguntado. Sí, te he preguntado. Que no se le ha preguntado. Me ha gustado YouTube un comentario. Ahora. En el último vídeo del Fortnite. De Maci va a ganar. Sí. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo tardas en editar los vídeos? Bueno, es la primera vez que he editado un vídeo, ¿vale? Editar o hacer un... ¿Qué os llama? Una miniatura. El primer... El último vídeo que subí. Primera... Es la primera vez que hago una miniatura. Pero editar. Empecé desde cuando hablé. Hasta ahora. Y tardo más o menos 5 minutos. Y a veces 10. Ya está, ¿no? Bueno. Por cura las preguntas. Vamos a hacer misiones. Venga, vamos a hacer misiones. Y vamos a hacer... Eh, la palabrota, cabrón. Me voy a chingar con tu secretario. Mira, qué negro. Bueno, voy a... El prepárate abajo. Salte de la oficina. El prepárate. Que voy a... Voy a coger ya... Esto de la misión. Vale. Vamos. Vamos antes que no nos quite la... La mercancía. Vamos. Corre. Corre, ne... Corre. Corre, Toni. Corre. Vaya negro estás. El negro. El negro quiere... Madre mía. Bueno, chavales. Si queréis algún... Algún vídeo de preguntas y respuestas. De lo que sea. Aquí tengo... Aquí tengo... A mi... A mi amigo... Roberto. Que me va a hacer preguntas y respuestas... En otro vídeo. Y van a ser diez preguntas. Me lo tenéis que dejar. Las preguntas que quieras que haga, eh. A mí... En los comentarios. En este vídeo. Dicho esto. A cuantos le estemos que hayas. Me gustó. Oye. A veinte likes, chavales. Para que... Para que suba ese vídeo de preguntas y respuestas. Dicho esto. Eh... Voy más rápido que tú. Me vea que rápido. ¿Qué? No, no. No hace falta. Vamos por aquí. Yo no quería hacer esto nada. Vamos. Ya, tenemos poco tiempo. Poderle... Conduce, negro. Vale. Está bastante lejos, ¿no? Es que... Con mi coche voy súper rápido. No hace falta. Espero que sea solo una mercancía de coche. Pues si son de esas que tenemos que recoger tres paquetes cada uno. Puede ser difícil, ¿sabes? Vale. Ya está aquí. Ya estoy en el normal. Ya sé. Qué control, chavales. ¿Por qué están llevando todavía? Ya tengo el coche. Vamos. Cúbreme. La mercancía. Tengo un coche. Vale. Ahora, los siguientes son tres paquetes y podemos recoger uno, creo. Cada uno podemos recoger uno. Vamos. En la casa de Pepito. Hostia, gente enemiga. Cúbreme. Cúbreme que me matan. Hostia. Como un salto mío mío como te persigue. ¿Qué haces, cabrónazo? ¿Qué haces, cabrónazo? Casi me matas. Tijo, tijo. La que se está liando por ahí atrás, chaval. Me han dicho McQueen. Súbreme. ¡Hala! Ven. Ya tenemos la primera mercancía. Entrégala tú. Déjame tu coche. Que voy a la oficina. Déjame. Dame permiso. Pa' tu coche. Rápido. Venga, vale. Venga, te espero. Corre. Ahí está. ¡Hala! Tres... Ah, tenemos que irnos para afuera. Vamos. Siguiente paquete. Tengo que coger. Llamame tú en tu coche o nos vamos... O llamamos a mi empresaria que nos recoja. Bueno. Voy a llamar a mi empresaria que nos lleva directamente a la oficina. Ven. Vente, gente. Que va a aparcar aquí el helicóptero. Ahí está el helicóptero. Ven, que nos lleva. A la oficina directamente. Vente. Roberto. Tía. Te la va a tirar, eh. Te la has tirado o no? Mira la. Qué guapa es. Júntate con ella. Júntame. Hola, nos vamos, a la oficina Bueno chavales, vamos a hacer la última entrega Y bueno, cuando tenga el canal Es tuyo, ¿no? Me han dicho Como el Tony, ¿no? Bueno, vamos a ver si me dejan A ver, a ver que te han dicho, que te han dicho Tiene una chocolatina No fue imperial A mí me dan chocolatina gratis La empresaria ¿Tú quieres una? Quedan tres minutos Para que sea la siguiente misión En Ventra nos hacemos unos juegos, ¿no? Mente, siéntate, vamos a hacer unos juegos De Ventra, que son tres minutos Venga, vamos, monta Siéntate, la juego Ahora, vamos a jugar Bueno, si gano, me da un like Si no gano, pues un dig like ¿Vale? Venga, vamos Te voy a ganar Te voy a ganar ¿Qué dices? Pero si me da pa' Que le he dado pa'l lado Rebacha No, no Rebacha, rebacha No te puedes brincar Es mío Es mío Es solo mío No, no Pues no Pues no Va a ser encerrado Mátate ya, porfa Joder Venga, la última Venga, la última Tío Venga, al último segundo ¿Dónde ves? Pero si le das para abajo Te lo juro que le das para abajo Ya está Ya está, ya está Ahora dale 4 Que ya tenemos la misión Aquí la Que play es La play 1 A ver A ver Donde la va a trincar Venga, 6 Venga, 4 3 Vete para abajo ya 2 1 A la A por el cargamento Va Venga, vamos para afuera Tira tu ya para el cargamento Corre ¿Sabes? Nada, tranquilo Sí, sí Yo ahora voy Estoy aquí Andaloto yo, ¿no? No hay un helicóptero No hay un helicóptero Tiene que estar ¿Te has subido para arriba? Alza Y se mete otra vez para la oficina Yo flipo Pero si le das para adelante No, digo yo Que le das para adelante Y se me mete otra vez para la oficina Vaya mierda El juego Vete tú Déme entrar Ya pegué mi coche Oh, hi What can I do for you You got a nice sleep, boss Your personal vehicle is being brought up now A lo mejor es un coche Y no hace falta Recoger tres paquetes Acabado con los helicópteres Hostia Pues cómprate, corre ¿Dónde vienes contra? Pues el arma ¿Dónde iba a ser? Cúmprate guiado Cabrón Tenemos que matar A los misiles Ya si tengo Poco ya Hostia Están bastante lejos ¿No? Hostia Son tres paquetes Que le vamos a entregar Corre Cómprate misiles A escalarme Corre Que voy Tienes un bus Tienes un bus Tienes un bus Si No, ahora no lo dejan Tu No, no loocalypse Located El bus Gil Martín üre Termin Tienes un bus Tienes un bus Tienes un bus Tienes un bus ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, es más bobo Cojo un helicóptero Que no Cojo un helicóptero Más bobo Cojo un helicóptero y ayúdame Mientras salgo Pero que tenga misiles O buses Joder, tío Que se está yendo todo lejos Cabernazo Creo que vuelve Dime que vuelve Está volviendo Está volviendo Está volviendo Está volviendo Está volviendo Vamos Me tengo que acercarme Venga, vamos Puto coche Es como tarde en coger Poco coges a que sea ese Bájate y rápido Coño Corre, corre ahora Ahora Explotado Vale, ya está Tienes que coger esto Sí, sí No, no Tú tienes que coger El otro paquete Corre, corre Aquí en el aeropuerto De trego Corre Rápido Tienes que cogerlo Antes que cojan O lo del trozo De los jugadores Online Vamos Vamos ¿Por dónde va? ¿Ha subido ya la montaña? Te veo Vale, te veo Corre Rápido Corre Rápido Vamos Corre Te lo compro Pues a ver Tú le haces lo que sea Le dicen Ven aquí ven Tú te haces cosita Y te lo da Le enseña el mejillo Es al chicho Es al chicho Carajo Madre mía Pues a ver Chavales Si no conocéis A Willy O Roberto Salía En los antiguos vídeos Lo tendré En el canal Dejaré un vídeo Dejaré un vídeo En la descripción Que salga De un vídeo Y Ya ves Pues a ver Volando Yo entregué el paquete Te falta tú Faltas tú Mira Fue de la cárcel Vale Perfecto Vale, yo entregué el paquete Y luego Luego tenemos que venderlo El dinero ¿Qué es eso? Pues doscientos mil Por cinco Por cinco Hacho Que ya no puedo subir Para arriba Ahora Por aquí Que me persigue un pavo A matarme Ahora es cuando Sube a la escalera Ven ven Sube Veamos Se asusta Vamos Que ya está cerca No Está al lado De la montaña Vamos Rápido Corre Si no tienes a nadie Cabrón Hay otro helicóptero Amado Corre Entrega el paquete Sarta al helicóptero Y llega Al punto amarillo Con el paracaídas A ver si puede A ver si puede Cuidado 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 Vamos Corre Que épico Tan 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 Uy Aterriza Aterriza Bájate ya Corre Corre Entregalo Corre Ala Entrega Perfecto Que ha pasado Vente Willy Vamos a hacer Una miniatura Para mi video Vente Aquí arriba El estejado Vente Tan 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 Vamos Corre Aquí arriba Por Por aquí anda Vente por aquí Detrás Detrás Por aquí atrás Vente Por aquí atrás Hay una escalera ¿Vente a ver las escaleras? Estas escaleras A ver ¿Ve las escaleras? Aquí nini A ver tú Ven Por aquí Sube Aquí está Ahí está Por lo que quieras Yo me voy a poner un arma Aquí al lado mío Hostia Hostia Aquí al lado mío Al lado mío Hostia Espero que haya gustado Dale like Suscribiros ¿Qué pasa? Es del moro Mira para acá Espero que haya gustado Dale like Suscribiros Y comentar Nos veremos En la próxima Adiós Chau 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 Gracias.